¡Queremos maestras! ¡Queremos maestras! ¡Queremos maestras! Este es el Centro Básico Generación 2000, ubicado en la colonia que lleva el mismo nombre. Actualmente no tiene maestras nombradas para primer y segundo grado, por lo que los menores que están llenos de emoción por comenzar su formación académica se encuentran en incertidumbre de si podrán aprender a leer y a escribir, o si tendrán que regresar a sus casas. Ella es Ana Licona, una maestra que no pudo optar al concurso docente y que se ha ofrecido a brindar el pan de saber a los niños de primer grado, pero que tendrá como salario la cantidad que los padres de familia puedan brindarle. El director me dijo que había aquí un grupo de niños que no tenían maestra y que si yo podía colaborar, y entonces como yo todavía no tengo mi plazo, le digo está bien, porque él me ofreció que me va a ayudar, pero por el momento no sé ni quién me va a pagar. ¿Y cuánto le han dicho? Pues no, en eso estamos, a ver, yo estoy confiando en Dios, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos tiene usted a su cargo actualmente? 24. ¿Cuántos días lleva ahí impartiéndole las clases? Empezamos el primero de febrero. ¿Y vive aquí cerca usted? Sí, estoy a 20 minutos. ¿Usted podría estar en toda la disposición entonces de que si le asignan aquí y le da un salario que darse todo el año? Uy sí, claro que sí. El director de la institución manifiesta que el problema se ha extendido a segundo grado, pues al tener poco espacio físico se ha tenido que dividir en dos, pasando uno de los grupos a la tarde por falta de aula, pero quedando sin maestro por no permitirse la doble jornada para el docente que atiende por la mañana el mismo grado. Tenemos una matrícula preliminar de 182 estudiantes divididos de primero a sexto grado. La diferencia es que el segundo grado pues lo tuvimos que dividir, porque como ustedes anteriormente pudieron ver, cada una de las aulas son muy pequeñas porque no tienen las medidas exactas. Entonces, cada aula de estas solamente le abarcan para obtener una matrícula de 22 hipótesis. Hemos dividido este segundo grado por la jornada de la tarde que actualmente está sin maestro. No tenemos un maestro todavía asignado ni nombrado por la dirección departamental. Actualmente, pues los padres de familia, ellos pues han colaborado para que el primer grado tenga una maestra, que sea de la zona, que sea del sector. Sin embargo, por muchos factores, pues la dirección departamental, ¿verdad? Todavía no ha podido resolver lo que es el nombramiento de ella. A la falta de maestro también se suman las condiciones del centro educativo, pues es este el lugar donde los niños tienen que venir a realizar sus necesidades. Es la construcción, ¿verdad?, de las aulas. Ya que tuvimos la visita, ¿verdad?, del ministro de Educación y nos prometieron, ¿verdad?, a la construcción de la escuela, ¿verdad?, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Como puede ver, las aulas son de madera. Se necesitan de material porque en el invierno se mete el agua, se moja. Entonces, no es justo a que las cosas se arruinen adentro. Mire, como pueden ver, ahí pasa la calle, a la orilla de la escuela, los niños no tienen dónde jugar. Lo que más importa sería acercar alrededor porque los niños no salen para la calle. Además, se hace el llamado urgente a las autoridades de la alcaldía para que agilicen los procesos y no trunquen la educación de los menores. De igual forma, a las autoridades de la Departamental de Educación para que nombren los maestros respectivos. Ya está en proceso el proceso de construcción. Sin embargo, solamente falta que la alcaldía dé el dominio pleno totalmente a la Secretaría de Educación para que ellos entonces empiecen con el proceso de construcción. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.